ah como dijo aquel se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada claro que si se va a hacer la carnita bueno este es pollo pero la carnita ya la tenemos aquí mire uno dos dos tres pedacitos pero pues nomás es para mí ahí también está padita para que no se metan las moscas y aquí tenemos la vironguita que eso no debe de faltar mire ah rica vironga compas ahí está el pollito miren este no es la carnita asada esta vez es el pollito asado claro que se va a hacer el pollito asado ahí está miren el vato asando el pollito mire vamos a tapar para que para que esté más rápido y vamos a echar un trago de vironga qué rico y honga vamos a ver ay wey yo humo la vamos a dar vuelta a la wey a los pinches patas de pollo piernas no sé qué cómo llamarles esta madre mire cuatro piezas de pollo frijolitos arrocito un pedazo de queso una tira de aguacate y a chingar su madre a quitarse el hambre ya cierro compadre y